Principios diarios. Principio para el día 30. Oh joven valiente, eleva tu vuelo hacia los cielos. Asciende al vasto cielo. Escucha atentamente la voz de los cielos. No prestes oído a lo que dicen los padres, ni a lo que dicen los maestros, ni a lo que dicen los adultos, en absoluto. Es porque todos hablan al unísono, solo de una manera que es conveniente para ellos mismos, para las escuelas y para la sociedad. Los padres intentan criar a sus hijos de una manera que les conviene. Una buena escuela. Una buena sociedad. Es muy cuestionable si realmente son para el beneficio de los niños. Especialmente si un niño alberga una gran ambición y elige un camino contrario al de sus padres. Los padres se enfurecen. Se sienten traicionados y terminan sufriendo. Tal absurdo completo. Joven. Escucha la voz de los cielos. Cultiva tu intuición y revela la verdad divina. Pero nunca olvides retribuir la bondad de tus padres.